El Chico del Apartamento 512, una obra de teatro musical, escrita y dirigida por Jeffrey Lemus, basada en todas las canciones de Selena, que se presentará en el Teatro Lux, todos los viernes, sábados y domingos de julio. Está hecho con mucho amor para todos ustedes, yo estoy a cargo de la dirección, la dirección coreográfica, tenemos 8 bailarines, 14 actores, tenemos mariachi en vivo, son 7 mariachis, tenemos casi 15, aproximadamente 15, 16 personas en producción, detrás, tramoyas, es una gran producción, tienen que ir a ver los juegos de luces, un escenario que gira, que lo hemos utilizado, casi 6 andamios, estructuras que se elevan y se bajan en ciertas escenas, entonces créanme que le estamos poniendo mucho empeño a esto para tratar de ir mejorando, yo sé que podemos lograr en Guatemala eso y ya se está logrando, el teatro musical está en un auge ahorita, entonces eso es lo que les venimos a presentar y por favor aparten las fechas del 7 al 30 de julio, porque tienen que estar ahí, los queremos ver a todos ustedes. En esta obra del chico del apartamento 512, yo interpreto a Fernando, que es un joven que llega al vecindario junto con su abuelo Herbert, y bueno es un personaje que es muy honesto, muy sincero, está muy enfocado a sus estudios, pero en esta obra conoce al amor de su vida que es Isa, se enamoran y pues lo demás lo dejo para que ustedes lleguen a verlo. Mi personaje es Isabel, pues Isa es, la verdad es que es una señorita de 16 años, yo también tengo 16 años en la vida real, que tiene una personalidad muy especial, ella es muy dulce, ella es inocente, pero sabe mucho, es súper inteligente, y si quiere algo, ella lo va a conseguir de una manera u otra. La verdad es que al principio me costó identificarme bastante con mi papel, porque resultó que yo era lo contrario, entonces fue difícil, pero creo que poco a poco le fue dando el amor a Isa y que, pues a pesar de todo, Isa es una chava súper especial, que se gana el corazón de muchos en el vecindario, así que espero que la disfruten tanto como yo la disfruto. En la obra soy Sandra García, soy una madre trabajadora, madre soltera, tuve a Isabel, que es una de las protagonistas a los 16 años, pero mi mamá también me tuvo a los 16 años, entonces como que viene siendo herencia, e Isabel también tiene 16 años, entonces es como que un poco de preocupación, pero es una madre que trabaja, como no tienen idea, y seguramente muchas madres guatemaltecas, o incluso hijas que tienen madres muy trabajadoras, se van a sentir identificados, y aparte de eso pues tengo un amor prohibido por ahí, como dice la canción de Selena, no se lo pierdan, ahí se van a enterar en que para mi personaje, al final hay algo muy fuerte, pero es una obra y es un musical maravilloso, que tiene muchísimas emociones, seguramente se van a acordar de algún amor prohibido por ahí. Soy Inés, soy mamá de Sandra y abuela de Isabel, soy viuda en la obra, y bueno, mi personaje plantea dos situaciones, una donde soy una mujer, como acabo bien de mencionar, que enviudé y que a pesar de eso, por ahí queda una pequeña esperanza de poder volverme a enamorar, y es muy probable que esto esté dentro de la obra, ¿verdad? El personaje que interpreto en El Chico del Apartamento 512 se llama Tamara, es la mejor amiga de Isabela, protagonista. Tamara es un personaje malo, que les puedo decir, es la villana, es una persona tajante, envidiosa, egoísta y bastante posesiva, entonces ella muestra una parte dramática en la obra, porque no solamente es una comedia para irte a reír, sino va a ser una obra que te va a permitir vivir distintas emociones, como vas a reír y vas a poder llorar. Otra vez, como Rosarito, para los que vieron Con Todos Menos Conmigo y vieron a la empleada doméstica Chapina que les hablé el año pasado, pues el exitazo, gracias a ustedes, el público, trajo como consecuencia de que Rosarito esté también en El Chico del Apartamento 512, y bueno, yo trabajo con la familia que es la protagonista, con Isabel, la adolescente, la quiero como mi hija, la conozco desde niña. Yo interpreto el papel de Constanza, es un papel muy bonito, es la típica zampada de la historia, miren, este es de esos personajes que hay en todos lados, o sea, no solo en un vecindario, hay siempre una chute en la familia, entre los amigos, está el chute siempre en la universidad, o sea, es este personaje que sabe todo, que se entera de todo y que encima tiene el lujo de decir que no es su culpa y que no es así. Mi personaje se llama Maribel, y Maribel es muy amiga de Sandra, como ya habíamos conocido a Sandra, pero tienen un problemita por ahí, que tiene mucho que ver con un amor prohibido, un amor prohibido donde puede que la amistad que antes tenían, pues desaparezca. No sabemos, pero por eso los invitamos a ustedes a que vayan a ver El Chico del Apartamento 512. Me llamo Gerber, en la comedia, y soy un abuelo joven, que por azares del destino, él se queda a cargo de su nieto, se ha muerto su hijo, y con tal de que él se sienta bien y que esté cerca de la universidad, nos vamos a vivir muy cerca de la universidad, en un vecindario bonito, no reciben bien, pero ahí resulta que el nieto y el abuelo encuentran el amor. Yo voy a representar al personaje de Carlos, que es un policía que cuida de los demás personajes de la vecindad. Este personaje es bastante interesante, porque es un policía que se enamora de un otro personaje muy contradictorio, que él supuestamente no debería, pero nos vamos a ir dando cuenta que él es un amor bastante puro y es mutuo, entonces lo van a disfrutar bastante. En El Chico del Apartamento 512, hago el papel de Nico. Espero lo vengan a ver, soy muy alegre, me encanta, me encanta pasármela bien, y les va a encantar la obra, porque estoy yo. Así que un besito, los miro los viernes y los sábados, a las 8 de la noche, y los domingos a las 5 de la tarde, en el Teatro Lux todo julio.